... Hola Eva, Nicolás Maduro anunciaba la expulsión del agregado militar de la Embajada Norteamericana por conspirar contra el gobierno del país. ¿Cómo caracteriza a Estados Unidos teniendo en cuenta que este funcionario efectuaba acciones desestabilizadoras contra el gobierno venezolano? Bueno, no es primera vez que esto sucede. Hace unos años también fue expulsado un agregado militar de nombre John Correa. Eso fue también por temas parecidos, por esta... ...reclutar y captar militares venezolanos para así planificar acciones en contra del gobierno. Estos son momentos sumamente delicados... ...político Jorge Capelán piensa que la prensa estadounidense escuda a la defensa de los derechos humanos para promover las políticas agresivas de la OTAN. Una parte de la opinión denominada progresista en los Estados Unidos es presa de grandes corporaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch... ...que hoy en día se han convertido en megáfonos al servicio de las políticas agresivas de la OTAN, como se ha visto por ejemplo en el caso de Libia y como se está viendo actualmente en el caso de Siria. Últimamente han arreciado las críticas de Washington a los gobiernos progresistas de la región utilizando los derechos humanos como escuta. Los Estados Unidos dejarán en paz a América Latina, sólo cuando circunstancias mayores como una profundización de la crisis estructural capitalista que padecen... ...les obligue a abandonar sus presenciones hegemónicas a nivel global. América Latina, hay que entenderlo, es el reservorio estratégico de materias primas y de fuerza de trabajo de Estados Unidos... ...además de que por su posición le permite a los propios Estados Unidos controlar el Atlántico y el Pacífico. Por eso los Estados Unidos de América tienen que desestabilizar todo proyecto independentista que haya en la región. ...ahora de la Unión de Naciones Sudamericanas que se ha pronunciado por consolidar las fuerzas armadas de los países del bloque para resistir una posible agresión exterior. Así lo ha declarado el ministro de Defensa venezolano Henry Rangel a la prensa. Al asistir a la sexta reunión del Consejo Sudamericano de Defensa, el general Rangel ha subrayado que la industria militar latinoamericana está cobrando mucha fuerza. El ministro ha destacado también la importancia de un entendimiento común de que no se repetirán jamás los conflictos internos en la región. Y por su parte, el director de la revista América 21, Luis Bilbao, opina que dicha integración ante un potencial conflicto externo... ...frustraría los planes tácticos de Estados Unidos en el continente. Desde luego, cambiaría por completo la balanza en el plano regional, porque en lugar de conflictos internos, plantearía un único conflicto... ...que no sería ya interno a los países latinoamericanos y caribeños, sino que estaría plantado con fuerzas externas. Cuando hablamos de fuerzas externas en América Latina, estamos pensando obligadamente en Estados Unidos en primer lugar. Estados Unidos tiene una dinámica de guerra que está proyectada sobre todo el planeta. América Latina es en primer lugar territorio de tránsito para alguna de sus operaciones estratégicas, pero además también es un objetivo militar en sí. Hay una transformación muy profunda en curso en América Latina y esa transformación Estados Unidos no la puede detener por medios políticos, no la puede detener por medios económicos y diplomáticos, entonces está apelando crecientemente a un dispositivo, al despliegue de un dispositivo militar, que se vería completamente frustrado si América Latina consiguiese tener una fuerza militar común. ...de Argentina, científicos trabajan en un prototipo para transportar satélites a la órbita. El cohete se llama Tronador 2, tiene 34 metros de altura y se espera esté listo para operar en el año 2013. El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, destacó la importancia de contar con esta tecnología que permitirá lanzar satélites hacia la órbita, algo que hasta el momento solo seis países en el mundo están en condiciones de hacer. Quienes no tengan el control satelital de su espacio aéreo para el 2025 van a tener que requerirlo a los países que sí tienen capacidad de brindar ese servicio. Imagínense que si nosotros no desarrolláramos nuestro plan, si fuéramos la capacidad de acceder al espacio y poner un satélite que nos permita el control de nuestra aviación civil, ni siquiera hablamos de defensa, es decir, dentro de muchos años, 14 años más, tendríamos que estar alquilando ese servicio a algún país central. Y eso significa que nuestro tránsito aéreo civil estaría monitoreado por un tercer país que nos brindaría el servicio. Satélites Argentinos Con el objetivo de satisfacer los requerimientos del país en materia de telecomunicaciones y con el fin estratégico de ocupar las dos posiciones orbitales asignadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ARSAT puso en marcha el desarrollo y fabricación de los primeros satélites de telecomunicaciones íntegramente desarrollados en el país. Satélite ARSAT-1 Lanzamiento año 2013 Destino En posición orbital 72 grados oeste Desde allí brindará cobertura satelital para todo el territorio nacional, así como también podrá ofrecer sus servicios a los países vecinos de Chile, Uruguay y Paraguay. La Argentina estará en condiciones de aumentar la cantidad y calidad de servicios satelitales para todo tipo de transmisiones. Por ejemplo, Telefonía, Televisión e Internet, entre otros. Satélites ARSAT-2 y 3 Lanzamiento año 2014 y 2015 respectivamente.